Bueno, hoy les voy a hacer el tag del super, así que vamos a empezar por el casillo este de cuidado personal, porque voy a comprar champú, acondicionador y a ver qué más vemos. Mira, este es un rastrillo ecológico, está cremado, $20 pesos. Los champús están a 2 por 85, 2 por 100, 2 por 125 dependiendo la margen. Voy a agarrar este 3M hidratación para probarlo, están en 2 por 125. Vamos a agarrar esta crema para Lily, es la crema que nos gusta y ya hace mucho tiempo que no la encontrábamos. Andamos aquí en el pasillo del jabón, vamos a agarrar jabón porque el que compré la otra vez no servía, no hace espuma. ¿Cuánto? 38. A ver, Kleenex, pero de limón. Este no es de frutos. Es que igual. Este es de frutos. Sí, ese de frutos. Bien, llegamos al pasillo favorito de Luis, porque como es maestro, siempre que vamos a un super, él va a ver los marcadores y las plumas y todo eso. ¿Te ocupabas de aquí? No está borrado y... No está borrado. Ahora estamos en mi pasillo de las cosas de limpieza. Yo casi nunca he comprado la verdura aquí en los supers y la fruta y todo eso. La verdad es que se ve muy bonita, pero no sé, nunca lo he hecho. Vamos a seguir viendo abarrotes. Lo que sí quiero comprar hoy es la carne aquí porque, pues ya no tengo nada, entonces necesito comprar. Ya llegamos al pasillo de la leche y entonces vamos a escoger a ver qué compramos hoy. Siempre compramos marcas diferentes. ¿Cuál? ¿Y cuánto cuesta? $75. A nosotros nos gusta mucho la Santa Clara, aunque también la Lala de proteína. Esta es la otra leche que también nos gusta mucho, pero siempre está bien cara. Esta la compramos en Sam's y está como a $300 los 12 litros y aquí está cada una a $32. Así que mejor vamos a llevar Santa Clara, que nos sale a $25 el litro. De cereales y todo eso, esto también lo compramos en Sam's, así que no vamos a ver nada porque ya tenemos en la casa. De agarrar un paquete de tortillas de harina de estas, de arroz. Sí, esas son para hacer como pizzas. Esas son grandotas, ¿eh? Nada más que no tenemos dónde ponerlas. Estos son de los pasillos favoritos del BIS, donde están todos los dulces, la lechera, la crema de cacahuate. Pues con mucho de donde echamos. Pues sí. Bueno, vamos a agarrar pan de hamburguesa y a mí me gusta el brioche. Que dice que creo que está rebajado, miren, de $66 a $46. Entonces vamos a agarrar este que es bimbo brioche. Y nada más tiene seis piezas. Y también para la sándwich voy a agarrar este de oro de mantequilla. Creo que está $66. Hasta ahorita sí va el carrito. Estamos en el pasillo de las galletas, que también es de los favoritos de Luis. ¿Verdad que sí? A mí las que me gustan son las marías. Marías para todo. Me encantan con cajeta. Pero a Luis le gustan de todas, así que las de chocolate, Oreo, de todo. A mí casi no. Voy a agarrar la cajita de marías. Ay, no puedo. Aquí está. Ok, miren, estas galletas están súper ricas. Las probamos en la casa de mi suegra. Y mis favoritas son estas, las de chabacano. Vamos a agarrar unas. Nos gustan mucho estas, que son las hawaianas. Mira, pues a las. Estas de coco. Están súper, súper ricas. Y dice Luis que va a buscar a ver si hay chiquis o chips. ¿Cómo se llaman? Chips Ahoy. Chips Ahoy. Vamos entrando al pasillo del frijol y las pastas. Ay, era en el otro, en el, sorry. Es que Luis ahorita se acordó de una triste historia. Ahorita que estamos en los aceites de oliva. Que la primera vez que nos cambiamos a la casa, fuimos al súper. Y compramos una botella de esos de vidrio de aceite de oliva. Y llegando a la casa se nos quebró. Entonces ni siquiera pudimos usarla. Luego, luego se quebró. Y ahorita estábamos buscando cuál era la marca. Pero en este, en este Cheddar Awey no la vendemos. Voy a agarrar este para desinfectar. Porque siempre ando batallando para desinfectar con la sal. Bueno, yo desinfecto con sal. Pero este también me gusta para más rápido. Ay, miren. Voy a agarrar de este espagueti. De la marca de aquí de Cheddar Awey. Porque está a 5 pesos. Y todos están como a 20 pesos de otras marcas. Estamos aquí en las salsas. Porque también nos encanta este pasillo. Sí hay, pero ya me los acaba. Vamos a agarrar esta. Miren, esta está deliciosa. Es mi salsa de alitas favorita. Pruébenla si no la han probado. Es de la marca Aviles. Miren, me voy a agarrar unas pastas de fideo. Y se las voy a dar a Lili para que la lleve. Llévala con tu papi. Dásela, papi. Córrele, mami. Dásela, papi. Vente, vente. Gracias. A ver, dale otra, ¿eh? Llévasela, papi. Gracias. Vamos a agarrar este caldo de pollo del rico pollo. Lili, trae tú uno de estos. Allá, mira. Uno de esos. Dile que me lo dejo. Échalo aquí. Bien, Lili. A ver, ¿tú qué agarraste? Ah, es caldo de pollo en polvo. Ya llegamos al pasillo del puré. Entonces voy a agarrar unos purés. Porque siempre son buenos tenerlos por si acaso. Miren, voy a agarrar de este. Está a 10 pesos cada uno. Entonces voy a agarrar unos 3, yo creo. Porque acá estos están a 8.50. Ay, no sé. Es que como me gustó el empaque. Tienen lo mismo. Miren, 440 y... 345, perdón. Ay, no, mentira. Cuesta a 12. Entonces sí voy a agarrar el que les había dicho. El Herdes de a 10 pesos. Voy a agarrar sal. Y yo siempre compro las del súper porque pues sale sal. Entonces voy a agarrar esta que es de Chedrawick. Y como que está a 11 pesos. Voy a agarrar dos paquetitos de esta mayonesa con limón. Y está a 31 pesos. Mami. No. ¿No? Empújalo. Empújalo, empújalo. Bueno, ya solo nos faltan las cosas que son frías de los refris. Embutidos, este, yogur y la carne y todo. Jamón, etc. Ay, deja agarrarle el chorizo que me gusta. Este chorizo me encanta, miren. Delicioso. Vamos a agarrar salchichas de pavo coctelera. Porque son las que les gustan a Luis. Miren, son estas. A ver, ese rosita. Oaxaca. ¿Cuánto cuesta? Bueno, depende. Vamos a comprar este queso que es Gouda que me encanta. Y cuesta 80 pesos. Ay, miren, yo no había visto esta crema de Santa Clara. Acidificada. Pues, acida, ¿no? Se ve como bien premium hasta el botecito. Aquí seguimos viendo quesos porque como que no nos convencemos de los que agarramos. Porque están bien caros. No sé, crean. No es por lo caro, sino que, pues, no lo hemos probado. Yo sé que el Gouda sabe rico, pero no sé. Miren, acá hay otros de la marca La Villita y ¡puf! Vamos a ver. Yo tengo muchas ganas de este, miren. Creo que es este. Creo que sí es. No, panela, no. Olvídenlo. A ver, Lili quiere unas de estas gelatinas. Vamos a agarrarle unas gelatinas a Lili. Y Luis quiere unos danes. Estos le encantan a Lili, miren. Son como si fueran Yakult, pero de danonino. Bueno, así es como va el carrito hasta ahorita. Creo que va más o menos. Más o menos lleno. Yo nunca he comprado huevos en el súper. Siempre he querido, pero no sé si sí convenga, miren. Dice 18 huevos por 51 y a mí me dan como 9 huevos por 24 pesos en la tienda. Creo que sí conviene. Siempre sí vamos a llevar y hicimos cuentas y sí nos conviene. Entonces vamos a probar esa marca. La verdad es que yo, como les digo, nunca he comprado huevo en el súper. No, pues ya va a caducar. Miren, ahora sí llegamos al pasillo de la carne. Nomás que hay un buen de gente. Casi no puedo grabar. Entonces yo creo que voy a agarrar lo que voy a ocupar y ya en la casa les muestro. Miren, voy a agarrar de estos pescaditos individuales de tilapia. Para hacerle a Lili en la semana. Voy a agarrar unos dos, yo creo. ¿Cuánto cuestan? Depende de la pieza, miren. Este sale a 18. Qué vergüenza. Ustedes no saben cuánto antojo tengo de este tipo de cereal, del que es como el Choco Crispy, pero pirata. Que venden así suelto. A lo mejor no de esta marca, pero el que venden a granel así. Porque ese me daban cuando estaba chiquito. Y Luis se rió porque dice que es el pirata. Pero es que tiene otro sabor. No sé si alguien de ustedes comía así de la granel. Me estaba olvidando. Para la semana voy a hacer carne en su jugo y ocupo tocino. Así que voy a agarrar este que cuesta 42. Nada más ocupo poquito para la carne en su jugo. Aquí tengo toda la carne que agarré. Agarré poquita. Porque como no sirve mi refri muy bien. No me quedo a arriesgar a comprar mucha y que se me va a echar a perder. Ahí me volteé. Ya no vi a Luis y a Lili. Y allá andan miren. Nomás me distragué un ratito y ya se fueron. Como siempre, las cosas favoritas de venir a cualquier super para mí es todo lo de la casa. Así que vamos a ver un recorrido rápido. A ver qué nos gusta. Aunque no compremos nada, nos gusta a los dos siempre ver los platitos y todo. Yo siempre tengo cosas blancas así de platos. Y siempre ando checando a ver qué nuevas cosas hay. Miren, estos están bien bonitos. ¿Cuál te gustó, Lili? ¿Cuál te gusta? ¿Sí? Miren estos cubiertos para bebés. Pues son como si fueran de adulto, pero chiquitos, yo me imagino. Hay unas tazas ahí de Buzz Lightyear. Ahorita, sinceramente, no vamos a comprar nada de aquí, pero no perdemos nada con andar viendo. Miren, este tipo de cajas me gustaría para ponerle los juguetes a Lili porque tienen tapa y el color. No me encanta tanto el color, pero pues de todas maneras están padres. Cuestan 169, nada más que ahorita no venimos por cosas para el cuarto de Lili. Acá hay otras que son creo que más grandes o no sé si el color verde es el que cuesta así y las rositas cuestan eso. No sé muy bien, pero están padres, miren, porque tienen tapa. Estamos aquí en la ropa porque Lili siempre ve las playeras y así a ver qué se encuentra. Miren, aquí hay una parte de libros y estos en especial son de niños. Están súper bonitos. Uno de los pasillos favoritos de Luis y de Lili es el de los juguetes. Pero creo que hoy no tenemos ya tiempo, ya es bien tarde para ver juguetes, pero sí, siempre que venimos al súper vemos los juguetes. Miren, ya hay un buen de cosas de Navidad, pero no sé si comprarlo porque todavía no sé cómo lo voy a decorar. No sé si seguir con lo que ya tengo o cambiarle el color a las esferas. Vente, Lili. Lili quiere agarrar los plátanos. ¿Te gusta, mami? ¿La quieres? Sí. Vente. Miren, no quiere dejar los juguetes. Ya se fue su papá y no quiere. Ahorita Lili se está tomando su bibi porque ya no aguanta. ¿Verdad, mi amor? Lo bueno es que siempre traigo un bibi porque a esta niña le encanta tomar su lechita. Ya nos vamos ahí, ya nada más vamos a pagar y ya. Ya creo que tenemos todo. Y si hizo falta algo, pues ya ni modo. Es que yo nunca traigo, ¿cómo se llama? Lista de compra. Bueno, chicas, pues ya salimos, ahora sí ya pagamos. Fueron $1980 y algo, casi $2,000 pesos. No se me hizo que fue tanto porque sí compramos siempre algo de cosas. Ya que llegué a la casa les voy a mostrar. Ahorita ya vamos a pedir, yo creo, un Uber para regresar a la casa. Este, ya vamos aquí de salidita. Y pues ahorita les muestro todo lo que compramos. Luis está buscando el Uber, a ver si encontramos uno pronto. Bueno, pues ya acabamos de llegar a la casa. Ahorita ando haciendo la cena. Lili está dormida. Pero la voy a dejar que suerme un ratito en lo que hago en la cena. Y les voy a enseñar todo lo que compramos. Nada más lo voy a poner aquí en la mesa para poderse los enseñar. Ya, espero. No hay un ratito en el lugar. No hay un ratito. No hay un ratito. No hay un ratito en la cima. Y lo voy a poner aquí en la mesa. ¡Vamos a poner aquí en la cena! Bueno chicas, ahora sí ya finalmente les voy a mostrar todo lo que compramos, aquí tengo el ticket, creo que casi todo lo vieron porque ahora sí les estuve grabando casi cada cosa que echamos, en total fueron 2002, pero hubo un descuento de 14.80 y en total fueron ya 1988, se me hizo que no gastamos tanto porque sí son bastantes cosas, entonces déjenme les muestro, compramos, los precios se los voy a estar poniendo por aquí para no estar checando el ticket, entonces compramos dos paquetes de Santa Clara de 3 litros, a nosotros nos gusta esta que es la deslactosada, la anaranjada, también compramos esta cartera de 18 huevos y pues es la primera vez que compro huevos en el súper, entonces vamos a ver qué onda, y pues no conozco las marcas, pero agarramos esta que es Gena, aquí agarramos pan para hamburguesa, que fue este bimbollo sprioch, luego agarramos el pan para sándwich de este oro, oro what, no sé, de mantequilla, y agarramos también un paquete de tortillas de harina de 22 piezas, agarramos de galletas, estas tartas, tartamix de esta marca que se llama Gaby, están deliciosas, se las recomiendo mucho, y también agarramos estas que también les mostré, que son las Gamesa clásicas hawaianas, muy ricas también, las infaltables Marías Gamesa, esta caja tiene cinco paquetes, así que sale pues yo creo que bien, a buen precio, y también mi esposo agarró estas para él, que son las Chips Ahoy, no había 100 cajas, entonces nada más él compró dos paquetes para él, a mí la verdad no me gustan, entonces, o sea, sí me las puedo comer, pero no soy fan, y él sí. Ya pues como de abarrote, agarramos dos paquetitos, estos de mayonesa, es mayonesa con limón, de 340 gramos, son dos, y mi esposo agarró esta, que es este, macarrones con queso, de la marca Kraft, aquí está, macarrones con queso. Agarré este rico pollo, 20 cubos, y pues nada, la verdad es que a mí me gustan de los dos, tanto el nor como el rico pollo, la verdad es que no, no les veo mucho la diferencia, la verdad, así que agarré este porque estaba a buen precio, luego agarré este para desinfectar verduras, que este, pues sí, como les había dicho, pues no, yo utilizo sal, pero pues hoy quise probar este, estaba a 19 pesos, este sí me acuerdo. Luego agarré el paquetito de sal, que también les dije que, pues lo agarré de la marca de ahí, del Chedraui, y pues nada, es sal de, ¿cómo se dice? Molida. Agarré también estos que les había dicho, que son puré de tomate, nada más me traje dos, según iba a agarrar tres, pero creo que nada más agarré dos. Agarramos dos de estas salsas de alitas, salsa para alitas búfalo, marca Áviles, porque la verdad es que le echamos mucho al pollo, y pues sí, se acaba muy pronto, entonces agarramos dos. También agarramos esta Heinz salsa barbecue original, también para los lonches de mi esposo, y para el pollo es para lo que lo utilizamos, entonces nos gusta mucho. Y agarramos ya esta para tener el repuesto, ya que se acabe la que tenemos en el refri. De pastas agarré estas, agarré cuatro de espagueti de la marca Chedraui, porque estaban todas a 5 pesos, a 5.50 me parece. Entonces agarré cuatro de espagueti, tres, cuatro, agarré una de estas de conchita, yo nunca he hecho sopa de conchita, no sé, a mí de niña no me daban de conchita, pero pues se me antojó hacerle a Lili sopita, y pues también para nosotros, pero principalmente pensé en Lili. Y también agarré una de fideos. Bueno, acá tengo lo que son embutidos, queso, jamón y todo eso. Agarré este paquete de tocino de la marca Corona, y fueron 42 pesos, ahí dice, tocino Corona ahumado. Este lo quiero para hacer carne en su jugo. También agarramos este, que es jamón, jamón de pavo. A mí no me gusta el de pierna, entonces siempre compro todo de pavo. Y agarré este porque se me hizo como bonita el empaque, la verdad. Este, por lo del cáncer de mama y todo, entonces pues sí agarré este. Luego agarramos queso, que fueron dos quesos de esta marca de ahí de Chedraui, que es Selecto, es queso manchego. Y queso Gouda. Este sabe delicioso. Se los recomiendo mucho, si lo pueden comprar y probar, está delicioso este queso. También agarré esta salchicha de pavo tipo cocktail. Es la que viene como en trocitos chiquitos. También porque nos gusta mucho para botanas, entonces agarramos esta, este paquete. Agarré dos paquetitos, estos de chorizo, de también marca Corona, porque sabe muy rico, la verdad. Para Lily compramos estos anoninos, que son probióticos, son como tipo Yacool. También le compramos estas gelatinas Dani. Seis gelatinas, a ver si se las come, porque a veces sí quiere y a veces no. Y también agarramos estos que son Danette. Bueno, no son Danette, son como el Flan. Flan Danette, aquí está, Flan Danette. Y bueno, ya por último, de cuidado personal, este, compramos los champús que les había enseñado. Es esta de 3M, la línea, ¿cómo se llama? Línea detox hidratación. Agarré el acondicionador y el champú. Creo que estaban a 2 por 125. Y le agarré a Lily su cremita, esta del osito. Honey Keeper, que nos gusta mucho. Porque ya le hace falta su cremita, entonces ya la compramos. Para mí me agarré estos rastrillos, que desde que los vi me llamaron la atención, porque dice que son rastrillo ecológico. La verdad es que no he leído de por qué es ecológico ni nada. Me imagino que es por esto que dice aquí, origen vegetal, biodegradable y sustentable. Pero, o sea, no sé. Luego agarré esta cremita para el rostro, que es Do. Me llamó la atención y la agarré. No me hace falta, pero pues igual estaba práctica para llevar cada que ando fuera de mi casa. Agarramos estos jabones, ahorrapack, kleenex. Y pues vamos a probar esta marca, la verdad es que en jabones nunca la hemos probado. Mi esposo se compró unas cintas de esta, cinta mágica, para su escuela. Entonces agarró como 3, pero nada más les voy a mostrar una. Y también compramos esta tela para igual su escuela. Una actividad que tiene con sus alumnos. Entonces compré esta tela, es tul rojo. Bueno, como tipo tul. Bueno chicas, ya se me había olvidado porque cuando llegué guardé la carne en el confilador. Pero les voy a mostrar cuál fue la carne que compré. Compré pollo. Esta es pechuga sin hueso. Y fueron, creo que dice 72, 80. También compré carne molida de res. Y de esta fueron 32 pesos. 32.78. También agarré nada más dos paquetitos de estos de piscilete de tilapia para Lili. Precisamente porque a mí casi no me gusta el pescado. Cada uno costó como 15 o 16 pesos. Y ya para finalizar, compré dos paquetitos de milanesa, de bola, de red. Y estos son los dos paquetitos nada más que se pegaron. Y bueno, hasta aquí les dejé este video. Espero que les haya gustado. Quedó un poco largo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Que Dios las bendiga. Adiós.